Todo este esfuerzo ya va teniendo resultados. Yo quiero pasar a un mapa que hoy nos han expuesto el equipo de Prospectiva, donde podemos ver en el Perú cómo se ha distribuido, lo complejo que es nuestro país. Ustedes pueden apreciar este mapa en sus pantallas, donde hemos dividido el Perú por colores en tres tipos de regiones en función de las características de la epidemia. Y entonces vemos ahí un color medio ocre, rojo ocre, donde están las regiones donde ahora debemos poner especial atención, porque es donde la epidemia está en crecimiento. Tenemos en el sur Arequipa, Ica, tenemos en el centro Junín, tenemos ya en el norte, centro, Ancas, tenemos también Huánuco, que son las regiones que hay que prestarle, y San Martín, la región San Martín. Entonces, tenemos ahí seis regiones, dos, cuatro, seis, sí, seis regiones, donde la curva de crecimiento todavía es hacia arriba. Es el famoso RT, el factor de contagio. Cuando es mayor que uno, suben e incrementan. Tenemos esas seis regiones. Luego tenemos en amarillo, las regiones donde o está casi estacionario, o tiene un crecimiento pero lento. Y están básicamente las regiones en el norte de Cajamarca y Amazonas, en el centro la región de Pasco, y en el sur tenemos las regiones de Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurima, Huancabelica, Ayacucho, Moquehuitán. Entonces, con diferentes matices, porque Madre de Dios ya está un poco entre estable y crecimiento. Entonces, ya hay, son diferentes matices, pero más o menos es el grupo de regiones en que debemos mantener el cuidado para que no entre en crecimiento. Entonces, y luego tenemos en celeste o azul, según como se vea, las regiones cuya epidemia ya ha empezado un claro decrecimiento. Y ahí está, en la selva, la región de Loreto y Ucayali. Ya el RT, este factor de crecimiento, ya es menor de uno. Y en el norte están las regiones por donde al inicio golpeó más la enfermedad. Tumbes, Piura, Lambayeque. Y ahí en esas tres regiones se nota un decrecimiento. La libertad todavía está en niveles altos, pero ya la curva nos han explicado que ya muestra un decrecimiento. Y Lima, ¿no? Lima metropolitana. Porque Lima provincias, al norte, Huacho y al sur Cañete, todavía son ciudades que hay que prestarles mucha atención. Entonces, esa situación son las que en promedio nos dan un R factor de contagios menor a uno. Cero punto nueve, alrededor de cero punto nueve, con pequeñas diferencias y variables entre cada una de las regiones. Pero en absoluto significa que debamos bajar la guardia. Tenemos que continuar con el mismo esfuerzo. Hoy, cuando escuchaba la participación de los diferentes presidentes de América del Sur, principalmente, los vecinos, en esta reunión virtual que hemos tenido en horas de la mañana, veíamos que todos coincidíamos. Que en algunas regiones, en algunos países, hay relativos resultados halagadores, esperanzadores. Pero nadie puede decir que el tema está superado. Estamos en pleno proceso y no podemos bajar.